Buenos días, caballeros, son exactamente las 8 de la mañana. Nosotros, como ustedes bien conocen, priorizamos siempre la puntualidad en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy celebramos la reunión número 154 desde que se inició la gestión. Viernes a viernes estamos teniendo estas reuniones. En un momento más yo me voy a retirar porque tengo un tema de agenda. Va a presidir la mesa el señor Teniente Alcalde, el ingeniero Carlos Alarco Proaño, que me acompaña aquí a la derecha. Y solamente antes de pasar la lista, para de alguna manera repasar la actividad que tenemos el día de hoy. Entre las actividades programadas está la juramentación del doctor Raúl Solís Benítez, que justamente está haciendo entrada a la mesa. De ahí vamos a pedirle al señor subgerente de Defensa Civil, Carlos Llerena, que nos haga un informe de los últimos acontecimientos de Defensa Civil y cómo estamos nosotros trabajando para previsión en tema de sismos y en tema de tsunamis. El día de ayer hemos tenido algunas actividades mediáticas donde se han explicado este tipo de cosas, pero hay algunas otras informaciones que son buenas de compartir, más aún si el señor Carlos Llerena estuvo el día de ayer reunido en la Municipalidad Metropolitana de Lima con varios representantes de Defensa Civil en una reunión que presidió la alcaldesa metropolitana. Después tendremos el informe ya consabido, digamos, de nuestro secretario técnico y de los comisarios y posteriormente de los tres jefes de área que se encuentran presentes aquí en la sala. Esa va a ser la mecánica del día de hoy. Un poco la repaso para que la presidencia del ingeniero Carlos Salarco sea, digamos, más fluida en ese sentido. Antes de tomar la lista, quiero... Bueno, tomemos la lista para instalarnos formalmente, por favor, mejor, señorita Secretaria General. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, segundo Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, José Urbano Vila. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, en representación del comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría, el mayor PNP, Santos Candía Esquivel. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación del capitán PNP, Delia Benítez Castañeda, el técnico PNP, Isabel Santiago Loyola. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldiva. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Ay, coron, señor alcalde. Bien, muchas gracias, coron, por un reglamentario. Entonces, damos por instalada la sesión. Y yo quiero hacerle un encargo a nuestro secretario técnico. El día lunes tuve la oportunidad de estar conversando con el presidente regional de Piura, el señor Javier Atkins, y me comentó que ellos tenían una experiencia en Piura que estaban trabajando con un experto en seguridad ciudadana que habían traído de Colombia y que le gustaría poder compartir esta práctica. Entonces, me gustaría a su vez, con ese ofrecimiento hecho por el señor Javier Atkins, ver la posibilidad de contactarlo para que en uno de sus viajes múltiples que tiene a Lima, de repente pueda estar en este comité con el experto colombiano para que nos hagan una explicación, una exposición de las cosas que ellos están haciendo también en Piura. De manera tal que podamos intercambiar experiencias positivas en aras a la seguridad ciudadana. Le voy a entregar la tarjeta, le pido que tome nota de eso y después se la pueda regresar a mi secretaria para poder, a través de la Secretaría Técnica, tomar contacto con el señor Atkins. Bien, dicho esto, como les comenté, lamentablemente yo tengo que retirarme por una actividad que ya está programada muy temprano. Voy a dejar en la presidencia al señor Teniente Alcalde, quien va a continuar con el manejo de la sesión. Permiso. Muy bien, muy buenos días con todos los presentes. Tenemos una agenda ya establecida, vamos a procurar avanzar con la agenda de manera eficiente y obviamente darle la parte central de esta reunión. Yo creo que tiene que estar obviamente orientada hacia los temas de prevención y las acciones que estamos tomando para estar mejor preparados en caso de que ocurra un desastre, un sismo, como el que ha ocurrido esta semana, que termina en la zona norte de Chile, afectando también parte de nuestro territorio en la zona sur. De acuerdo a la agenda, el primer punto que tenemos es la juramentación del nuevo integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, el señor Raúl Antonio Solís Benítez, representante del Ministerio Público. Le damos la bienvenida a este comité y vamos a pasar a la formalidad con la juramentación del caso. Se va a proceder a la juramentación del nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Raúl Antonio Solís Benítez, representante del Ministerio Público, a cargo del ingeniero Carlos Alarco Proaño, teniente alcalde de Miraflores, encargado de la presidencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Doctor Raúl Antonio Solís Benítez, representante del Ministerio Público, ¿jura usted por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. El ingeniero Carlos Alarco Proaño, teniente alcalde de Miraflores, encargado de la presidencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, continuará con la sesión. Bien, como indicado, vamos a invitar al señor Carlos Llerena, subgerente de Defensa Civil, para que nos haga un resumen de las actividades que se han venido realizando esta semana, a consecuencia del movimiento sísmico de los dos o múltiples movimientos sísmicos que se han producido, las alertas que hemos tenido, las medidas que se han tomado tanto en Miraflores como en Lima Metropolitana, las coordinaciones que se están haciendo de manera interdistrital. Es importante que aprovechemos momentos como este para inculcarle en la gente mayor conciencia Yo creo que en muchos simulacros hemos notado que hay gente que sí es consciente y lo toma de manera muy responsable, pero también hay pequeños grupos de personas que no toman conciencia. Sin embargo, estos hechos como el de esta semana, de alguna manera generan una reacción positiva en la gente de preocuparse un poco más en estar prevenidos. Así que le voy a dar la palabra al señor Carlos Llerena para que nos haga su exposición. Señor Teniente Alcalde, miembros del comité, vecinos que nos siguen por las ondas de Miraté, tengan ustedes muy buenos días. Lo sucedido últimamente en el país vecino de Chile y teniendo en consideración que pertenecemos a este gran cinturón del fuego, nos ha obligado con verticalidad a asumir responsabilidades no solamente de manera funcional, sino por un carácter de vocación, de servicio. Estamos trabajando de manera preventiva dentro de lo que la ley de gestión en prevención en materia de gestión de riesgo de desastres establece las etapas para la etapa preventiva y la etapa reactiva. ¿Qué estamos haciendo de manera preventiva? Trabajo de hormiga, de puerta en puerta, de plaza en plaza, mercado en mercado, instruyendo y repartiendo trípticos de qué hacer en casos de sismo antes, durante y después. ¿Qué hacer en casos de tsunami? Este material se distribuye en español y en inglés teniendo en consideración que Miraflores representa un distrito histórico, emblemático y obviamente altamente turístico, teniendo en consideración que tenemos una alta rotación de población flotante sobre los 100 mil habitantes que en promedio deberíamos tener a la fecha. Si bien es cierto, este material que a algunos le dan la importancia debida porque es consecuencia de un serio y profundo trabajo de día a día que venimos haciendo, se suma a las capacitaciones que venimos desarrollando. Y aquellos lugares donde vamos, sea este un edificio residencial, sea este un edificio comercial o mixto, dejamos brigadistas ya definidos para que estos respondan ante una situación de desastre, los que yo he denominado brigadistas indirectos. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, grandes almacenes como Ripe y Saga ya tienen brigadistas, ante un eventual desastre, si bien es cierto, yo los voy a mirar, los que conformamos la Plataforma Defensa Civil, los que conformamos el Grupo de Trabajo y todos los funcionarios de esta municipalidad, como las autoridades también que no pertenecen a esta municipalidad, vamos a mirar otros lugares porque sabemos que ya tenemos brigadistas que van a responder ante esa situación en esas estructuras. Pero también tenemos brigadistas directos que son los vecinos a quienes hemos congregado para que trabajen día a día con nosotros, quienes también nos ayudan a repartir estos volantes, quienes de manera empoderada, porque son su distrito, exigen y reclaman que los locales municipales, que los locales comerciales, que las viviendas mantengan condiciones de seguridad en materia de defensa civil, no por una simple retórica, porque es una situación inminente de desastre. Y si no estamos preparados, igual tendríamos que lamentar esta situación. ¿Qué estamos haciendo? A todos los funcionarios, como los alcaldes, nos llegan los mensajes en situaciones de desastre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar acción, como lo último sucedido en la noche después del terremoto en Chile y alerta a tsunami. El INDECI nos dice, alerta a tsunami, viene el tren de olas a tal hora desde el sur hasta el norte. Lo que tenemos que hacer como protocolo inmediato es cerrar la Costa Verde, sí o sí, sea la altura de la ola que sea, que también lo tomamos con un simulacro, como lo sucedido. Hay muchas personas que dicen que hemos exagerado cerrando la Costa Verde. No, señores, definitivamente. Hay que cerrarlo porque es un ensayo también. La ola puede ser de 20 centímetros, una marejada puede traer una ola mucho más grande, pero es cuestión de tener conciencia, es cuestión de tener cultura de prevención. Asimismo, en base a este mensaje es que coordinamos con nuestra central de alerta Miraflores, que tenemos una sólida y amalmagada central de alerta. ¿En qué sentido? Bajo las directivas del coronel Augusto Vega, tenemos un grupo de trabajo constituido por bomberos, policías, fiscalizadores, serenazgos y también personal de defensa civil, quienes van a saber responder técnica, administrativa y operativamente ante cualquier situación de desastre. Si bien es cierto, también es una situación de fortaleza, pero también tenemos que mirar a otras personas y son ustedes, la Policía Nacional, que definitivamente ese día que cerramos la Costa Verde actuaron de manera inmediata. Yo estuve hasta la medianoche verificando desde Magdalena hasta Chorríos y verifiqué que efectivamente se había cerrado esta circulación. Hay distritos en donde indudablemente solamente son vías de circulación, pero distritos como Miraflores, como Barranco, son lugares donde sí llegan las personas por los lugares de diversión y sobre todo por los hoteles. Por ejemplo, las personas que vienen del aeropuerto. Hay otros distritos que están un poquito más al norte, dentro de esta vía ribereña que indudablemente no ingresan los vehículos, por lo tanto van a tener de repente una capacidad mucho más rápida de reacción y de evacuación como no lo hemos tenido de tal forma Miraflores y indudablemente Barranco. Es así que estuvimos verificando las condiciones inmediatas de la Policía Nacional que yo celebro cuando estaban evacuando a las personas de la Rosa Náutica. Hubo una pequeña demora pero incluso los vehículos de la Policía Nacional sirvieron para evacuar a las personas a lo alto del acantilado. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan indudablemente a su vehículo pero hay otras que llegan en taxi. Si bien es cierto tenemos 80 metros de altura del acantilado que si bien es cierto es una fortaleza, es una defensa natural que tenemos pero también esto nos permite tomar minutos adicionales para poder evacuar a los vehículos. Una de las preguntas que me hace es que me hicieron algunos periodistas si estoy en mi vehículo debería bajar de vehículo y tomar las vías de evacuación por supuesto tenemos solamente 15 a 20 minutos máximo y obviamente no vamos a esperar los 20 minutos máximo tiene que ser el menor tiempo posible si los vehículos no pueden de manera oportuna y de manera rauda evacuar la vía de evacuación tenemos que salir caminando tenemos que dejar el patrimonio y salir caminando y para eso nosotros en estos trípticos hemos definido las tres vías de evacuación dos puentes de concreto y uno de madera que indudablemente como todo es perfectible estamos optimizando esto y la proyección de estas vías de evacuación y en eso estamos trabajando con la gerencia de obras públicas para el afinamiento de estos temas teniendo en consideración adicional que tenemos tres vías de acceso a la costa verde estamos hablando de la bajada de Armendariz que es el límite con Barranco la bajada Balta que es el centro de Miraflores y la bajada límite con San Isidro las tres fueron oportuna y de manera rauda debidamente cerrada es importante mencionar nuevamente a la central de alerta de Miraflores porque por gestiones que hemos realizado con Indesi no solamente nos llega el mensaje de alerta de sismo de tsunami a los teléfonos iphone o ipod que tenemos los ligados a materia de defensa civil sino que llega a la central al correo alerta.miraflores arroba miraflores punto go punto pe ¿por qué nos sirve esto? cuando yo estuve viniendo de surco manejando me llegaban una serie de mensajes que no me permitían manejar y leerlos a la vez y a la vez comunicarme con las personas que trabajan en mi oficina de tal manera que esto este mensaje que llega a alerta a Miraflores va a ser distribuido de manera oportuna y rápida a todos los que estamos congregados y estamos con una responsabilidad en esta materia en ese sentido ingeniero Larco teniente alcalde todos van a ser comunicados y tenemos que aplicar protocolos aplicar planes de emergencia para poder actuar en los extremos que la responsabilidad de nuestras labores nos ha encomendado el día de ayer tuvimos una interesante reunión en la municipalidad de Lima metropolitana que le encabezó la alcaldesa Susana Villarán quien tomó muchos ejemplos que Miraflores ha tomado lo que pasa que es distinto un distrito que no tiene una alta rotación de población una alta densidad poblacional a un distrito como Miraflores que es emblemático es un imán todo el mundo viene a Miraflores y la rápida acción que hemos tomado nos pone como ejemplo y esto va a ser perfeccionado porque sin duda alguna tenemos la capacidad el empeño y el compromiso de cada uno de los que hoy estamos sentados en este Comité de Seguridad Ciudadana sumado a las múltiples situaciones que mi condición de sugerente vengo realizando y voy a realizar hoy al mediodía por ejemplo tenemos ya coordinado un simulacro de sismo con Larcomar entonces ellos también se han sumado no reciente esto ya lo venimos haciendo desde el año 2011 que hemos asumido esta gestión que con suma responsabilidad en base a sus tres postulados de seguridad orden y limpieza venimos desarrollando acciones contundentes y que genera resultados como los que hoy este comité viene dando la alcaldesa Villarán dijo a la prensa que se vienen desarrollando acciones en situaciones tsunami y que estas van a ser perfeccionadas en función a un protocolo general de todos los distritos ribereños y en ese sentido es el compromiso cabe mencionar que el próximo martes a las 10 y 30 de la mañana vamos a tener en este mismo recinto una reunión con todos los funcionarios de defensa civil desde La Punta hasta Pucuzana si bien es cierto esta reunión la va a encabezar Lima Metropolitana pero va a ser una mesa de trabajo interesante para poder exponer nuestra posición como funcionarios y técnicos que venimos desarrollando en esta ciudad en la cual estamos convocados a hacer cosas importantes que coadyuven a la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos por quienes estamos trabajando eso es todo señor Teniente Alcalde Muy bien muchas gracias agradecemos al señor Carlos Llerena por su exposición tomó nota de algunas de las sugerencias que usted plantea yo quisiera también sugerir en el sistema de comunicación que se ha planteado que va a llegar a los teléfonos de todos los miembros de este comité hacer dentro de los simulacros verificar la parte de comunicaciones hasta qué punto funciona es decir en un simulacro y luego del simulacro verificar con cada uno de los presentes si efectivamente recibieron el mensaje a qué hora lo recibieron porque podría ser que alguno de los miembros de este comité por un tema del que el número no está correcto que el mensaje no llega correctamente habría que hacer también una prueba contundente de que podamos estar todos tranquilos sabiendo que estamos comunicados todos y que no hay uno o dos o tres personas que podrían quedarse sin la información y solamente tener como medio de información algún medio de comunicación luego también hemos visto y esto habría que elevarlo a a la municipalidad metropolitana de Lima hemos visto como algunas personas que están en la zona de peligro no tienen un radio o no tienen un teléfono y no saben lo que está pasando y en las imágenes que han transmitido de estos terremotos en Chile se ha notado que hay una parte muy bien organizada tienen sirenas alarmas sonoras que advierten a la gente que hay un peligro y esto obviamente no es un tema que tenga que resolverlo un solo distrito creo que ese es un tema que hay que compartir hay que plantear que deberíamos tener algún tipo de ¿no? sí, le doy la palabra Otro de los puntos que se tomó en consideración en esta reunión en Lima Metropolitana es evaluar que algunos distritos como San Isidro Miraflores San Borja de pronto Surco tenemos radios Tetra ante un inminente desastre indudablemente sabemos que las otras líneas telefónicas no van a funcionar entonces se ha evaluado el tener señales en un UHF que creo que es la que tienen los bomberos y también la policía va a ser la forma más directa porque si experimentamos si el radio Tetra funciona ante un eventual desastre es mejor dar un paso adelante y estar preparados con esta señal y vamos a estar en frecuencia con todos los distritos otra de las cosas que se había considerado es los proyectos para instalar estas señales de alerta temprano como las bocinas y altoparlantes que si bien es cierto Miraflores si lo tiene el señor coronel Augusto Vega lo ha considerado en su proyecto para optimizar y mejorarlo y este es un trabajo que ya se ha previsto no en base a este último sismo sino que ya se ha previsto dentro de los presupuestos que Miraflores alcanza y si bien es cierto hablando de los presupuestos es que también en mérito al presupuesto participativo es que estamos trabajando almacenes soterrados que si bien es cierto hay una demora en la elaboración finalización y futura implementación es que tenemos que optimizar el tema no podemos hacer un forado para poner cosas que no van a servir después esto ha implicado estudios de suelo de los 14 lugares donde vamos a poder instalarlo de manera responsable y esto ya está en la etapa del expediente técnico que lo viene elaborando la gerencia o subgerencia de obras públicas y estimamos que un mes y medio ya deberíamos tener el expediente técnico ya terminado y este proyecto nos permitió cumplir una meta que el Ministerio de Economía y Finanzas nos había propuesto en el año pasado reciente adicionalmente estamos trabajando en otro proyecto de tres o seis almacenes de avanzada hemos convocado el día de ayer a una docena de colegios para que en los patios que ellos disponen poder implementar los almacenes de avanzada en estos containers como los que hubo en algún momento algún hospital en el tiempo pasado reciente poderlos implementar en estos colegios no tenemos espacio no podemos generar en nuestros parques una vulnerar el derecho de tránsito de los ciudadanos y que ya vamos a tener almacenes soterrados por ello la importancia de poner estos almacenes de avanzada en los colegios que ya han aceptado siete colegios y ya estamos armando los términos de referencia para la elaboración del perfil correspondiente ya hemos tenido una reunión con una empresa que abastece material al ejército del Perú y a la policía para comprar carpas y armar hospitales de campaña técnicos y serios no armar carpas como lo que venden en lugares como Gamarra por ejemplo nosotros necesitamos darle a la ciudadanía de miraflores cosas importantes y cosas que sirvan y dentro de ese proyecto estábamos considerando los grupos electrógenos baños portátiles tipo disal bombas extractores de agua purificadores de agua y etcétera hay trabajos que se vienen realizando en base de una cultura de prevención y que la norma nos indica debemos hacer señor teniente alcalde sí vamos a darle la palabra al señor Augusto Vega solamente agregar a lo que está indicando en estos momentos Carlos Yerena nosotros tenemos ya un proyecto bastante avanzado con presupuesto participativo donde entre otras cosas se está considerando 20 megáfonos 10 alarmas y 20 reflectores para ser colocados en todo el litoral que corresponde a miraflores esto es con la finalidad de modernizar los equipos que se encuentran en la actualidad asimismo con relación a las comunicaciones los miembros del comité yo les agradecería actualizar sus números telefónicos bajo el sistema para poder en muy breve tiempo instalar para que puedan recibir las comunicaciones de INDESI y las comunicaciones que está hablando Carlos Contreras en 10 minutos le instalamos en su teléfono correspondiente la señal para recibir esa información eso queríamos muy bien recordar que un desastre como puede ser un sismo no nos va a avisar con tiempo y estas adquisiciones de las que estamos hablando y las obras de los almacenes soterrados tienen que ir a un ritmo un poquito más rápido porque no vamos a saber realmente cuándo es que el desastre podría venir y estemos preparados cuanto antes esa es la consigna estar preparados cuanto antes y no tener una situación en la cual ocurra algo y decimos sí pero acá tengo el expediente del almacén soterrado el expediente del almacén soterrado no sirve lo que sirve es el almacén soterrado no sirve las órdenes de compra de los megáfonos lo que sirve son los megáfonos entonces ese trámite que obviamente toma su tiempo hay que estar haciéndole un seguimiento especial para que se puedan tener todos los elementos y estemos mejor preparados y por último sugerir que se haga constantemente obviamente esta semana estoy seguro que se ha ejecutado una labor de inspección de las vías de evacuación para personas que van a evacuar caminando subiendo por las escaleras que comunican la parte baja de la costa verde con los malecones constantemente inspeccionar que esas vías estén despejadas que estén limpias que no tengan obstáculos que puedan finalmente en algún momento impedir la evacuación de la gente entonces estar siempre alerta siempre preparados y agradecerle a la señora Yelena por todas las acciones que están tomando las coordinaciones con los otros distritos y con IMA Metropolitana nosotros continuaremos con la agenda tenemos el informe técnico del secretario técnico del coronel Augusto Vega gracias señor teniente alcalde dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente se ha procedido a empadronar a las personas que realizan trabajos de marcadores de frecuencias de la línea de transporte público trabajo que ha sido realizado por la sugerencia de movilidad urbana en total en el distrito tenemos 50 personas que realizan esta labor la misma que por intermedio de la comisaría de Miraflores le estamos pidiendo para que realicen los antecedentes policiales y cualquier otra investigación que conlleve a determinar la situación de cada una de estas personas que vienen laborando en el distrito de Miraflores hago entrega al señor comisario la relación de las 58 personas para realizar el trabajo de antecedentes e investigación de cada uno de ellos así mismo quiero informar que han llegado unas cartas que voy a proceder a leerlas que dice lo siguiente me disculpo por tomarse la libertad de escribirle pero no deseo pasar la oportunidad de agradecer el servicio el excelente servicio brindado a través del personal a su cargo específicamente por señor Eli Danilo Huachaca el cual detallo brevemente el día viernes 28 de marzo visité la casa de mis padres ubicados en Alejandra de Justa 159 la Aurora en el momento de descender de mi vehículo dejé caer por accidente mi billetera algunos minutos después noté este hecho a salir a buscarla el señor Danilo Huachaca se me acercó indicándome que en la ronda normal por el lugar la había anotado en el suelo y que se encontró en coordinación con la base para reportarla e intentar ubicarme finalmente recuperé mi billetera intacta muy agradecido con esta gestión muy importante seguir cultivando estas acciones en las personas que finalmente cuidan de nuestros hogares y calles y otro particular Raúl Chocano así mismo se ha recibido una carta dirigida al señor Jorge Muñoz señor Wells alcalde de la municipal de Miraflores que indica señor alcalde lo saludo atentamente y le escribo esta emisiva para darle las gracias por brindarnos el servicio de ambulancia para los vecinos especialmente quiero que llegue mi profundo agradecimiento al paramédico David Vargas que atendió a mi señora madre con mucha entrega demostró una gran vocación de servicio el apoyo recibido fue el día 12 de febrero presente año en hora de la tarde en el domicilio de Mariscal Cáceres o Mayor Arce de la Oliva 774 Nación La Aurora y por último se ha recibido otra carta que indica durante su servicio en el parque reducto número 2 confundido entre el césped el sereno Jimmy Castro Chuica encontró un celular marca Saxo modelo S-3 valorizado en 1.809 soles procediendo a buscar a su propietario a inmediaciones en el interior del indicado parque logrando ubicar a la señora Julia Leturia Márquez identificada con DNI 078-43-23-3 y domiciliaria en Girono la escuela número 118 en Surco eso es todo lo que tengo que informar señor Teniente Alcalde Muy bien muchas gracias vamos a proceder a darles la palabra a los comisarios tanto de Miraflores como de San Antonio vamos a parar al comisario de Miraflores al comandante PNP segundo Pierola Gracias señor Teniente Alcalde miembro del CODICEC buenos días cumplo con informar la producción de la Policía Nacional de la Comisaría de Miraflores durante el periodo 28 de marzo al 3 de abril del presente año el día 28 de marzo se detuvo a la ciudadana Ana María Vargas Roca por encontrarse con requisitoria por falta contra el patrimonio ella fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes el 29 de marzo se detuvo al ciudadano Carlos Alberto Segura Naturalich por encontrarse con requisitoria por delito contra el patrimonio de igual forma fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas el 29 de marzo fueron detenidos los ciudadanos Giovanni Giancarlo Obregón Conza y César Enrique Enciso Bellinas por encontrarse inmersos en el delito contra el patrimonio hurto agravado con el atestado correspondiente fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas de igual forma el 29 de marzo fue detenido el ciudadano Iván Luis Vicente Ismodes por encontrarse con requisitoria por delito contra la libertad individual violación de la libertad sexual el mismo 29 fue detenido el ciudadano Nilsson Fujimori Cruz Gutiérrez por encontrarse con una requisitoria por falta contra el patrimonio el 31 de marzo fueron detenidos los siguientes ciudadanos Pedro Martín Dulce Castillo Antonio Pajuelo Dulce Daniel Abelardo Becerra Aguilar Yuri William Becerra Aguilar y Alex Eduardo Iraola Ramírez por encontrarse inmersos en el delito contra el patrimonio usurpación agravada estos cinco ciudadanos habían desalojado en forma violenta al ciudadano Rodrigo Pérez Bildoso en la calle Porta 287 de igual forma sacaron a la calle todas sus pertenencias inmediatamente la policía nacional recibida la denuncia elaboramos la estrategia respectiva y se procedió a la intervención de estos cinco ciudadanos lo mismo que fueron puestos a disposición del ministerio público con el atestado correspondiente el 31 de marzo fue detenido el ciudadano Hernán Gustavo Pastor Carl por encontrarse requisitoriado por delito contra la seguridad pública peligro común conducir en estado de ebriedad el 2 de abril fue detenida la ciudadana María Luz Contreras Tomasto por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la seguridad pública peligro común conducir en estado de ebriedad y por delito contra la administración pública desobediencia y resistencia a la autoridad seguida de lesiones a la hora de la intervención esta ciudadana participó previamente en un accidente de tránsito conduciendo su vehículo en estado de ebriedad contra otro que se encontraba estacionado al momento de hacerse presente el personal policial esta ciudadana se rehusó a la misma y agredió al personal policial se hicieron las coordinaciones con el policlínico de chorrillos se obtuvo en el tiempo récord dos horas el resultado de dosaje tílico que arrojó 1.20 gramos de alcohol por litro de sangre fue puesto a disposición del ministerio público con el atestado correspondiente para las acciones legales respectivas de otro lado hemos puesto en ejecución diversas órdenes de operaciones en los cuales se ha logrado imponer 30 papeletas por diversas infracciones al reglamento nacional de tránsito la policía nacional de miraflores en coordinación con otras unidades policiales continúa ejecutando las diversas órdenes de operaciones en coordinación con la municipalidad del distrito a fin de mejorar los niveles de seguridad ciudadana del distrito eso es todo lo que tengo que informar señor teniente alcalde gracias muy bien las gracias al comandante Pérola vamos a pasar de inmediato a la exposición del comisario de San Antonio bien señores miembros del CODICEC muy buenos días para informarles que durante la presente semana se han continuado realizando los operativos en forma coordinada con el serenado y con el personal del escuelón de emergencia como consecuencia de estos operativos hemos logrado capturar a la persona de Sandro Jimmy Preciado Delgado de 34 años de edad que presenta una orden de captura requisitoria por el delito de lesiones leves esta persona ha sido puesta a disposición de la división de requisitoria de la policía nacional del Perú también como consecuencia de estos operativos se ha llegado a imponer un total de 14 infracciones al reglamento general de tránsito se ha intervenido un promedio de 387 vehículos así mismo queremos resaltar señores miembros del CODICEC que esta semana la comisaría conjuntamente con el serenazgo y las juntas vecinales hemos iniciado un ciclo de reuniones con los vecinos de diferentes sectores hemos empezado por el sector 13 que corresponde a la zona del parque reducto se ha efectuado se ha efectuado el día miércoles a las 5 de la tarde con la finalidad de recoger las inquietudes de los vecinos con respecto a este tema creo que esta reunión ha sido muy positiva y nos hemos llegado a enterar cuáles son las molestias de los vecinos y cuáles son sus requerimientos los cuales en su mayoría se centran en lo que es el tránsito vehicular ruidos molestos y vehículos abandonados en la vida pública que ya se están adoptando las acciones correspondientes eso es todo lo que tengo que informar muy bien muchas gracias vamos a según la agenda vienen las exposiciones de los jefes de área pero quería darle la palabra al señor Muñoz de la compañía de bomberos Miraflores 28 para que también nos haga llegar sus comentarios y su informe sobre lo ocurrido esta semana bien muy buenos días el día de hoy les hablo bastante preocupado en los dos últimos incendios que hemos tenido en edificio a partir de un sexto piso nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que las redes contra incendios no funcionaban por ejemplo el primer incendio que tuvimos en el segundo balo de pardo donde fue un octavo piso llegó la escala pero después de 10 minutos y pudimos hacerla atendida pero inicialmente tuvimos que apagar el incendio con botellas de agua y con baldes y en el último incendio el día sábado donde en un sótano se quemó un vehículo el humo ingresó por todos los ductos de ventilación llenando el edificio de humo impidiendo una evacuación adecuada de todo el personal nosotros gracias a la oportuna ayuda de serenazgo pudimos evacuar a las personas pero ya nos está avisando dos veces hemos encontrado redes contra incendio apagadas o fuera de servicio y es preocupante porque es nuestra primera ayuda en caso de un incendio al hacer una atención preventiva nos permite atacar con tranquilidad y con seguridad un incendio y esto puede ser un aviso que pueda pasar una desgracia y una desgracia también a los vecinos y también a mis efectivos por eso a través de este comité ver de alguna manera fiscalizar evaluar estos edificios hacer un control porque ya son dos y no hay que esperar un tercero donde pueda venir la desgracia adicionalmente eso ya la ambulancia la tenemos operativa hemos asistido a 39 emergencias en el transcurso de la semana de las cuales 19 han sido médicas 12 accidentes vehicular y el resto han sido incendios gracias si en realidad muy preocupante lo que usted relata yo creo que es nuestra obligación siempre hacer esto en dos pasos primero alertar mediante un folleto a todos los edificios de Miraflores que la Junta de Propietarios se preocupe por dejar operativo y mantener correctamente sus sistemas contra incendio es decir primero vamos a una etapa de información le voy a pedir al subgerente de defensa civil al señor Carlos Yerena que realice una campaña específica es decir no dentro de las campañas que ya tenemos en operación sino una campaña específica que haga reaccionar a las juntas de propietarios de los edificios sobre este tipo de problemas y luego procederemos ya una vez culminada la etapa informativa hacer controles aleatorios para ver que se estén cumpliendo con estas recomendaciones finalmente acá la idea es salvar vidas y si los mismos ciudadanos no se preocupan de su seguridad bueno tendremos que hacer operativos para inspeccionar y de alguna manera sancionar a aquellos irresponsables administradores de edificios que no les interesa mantener sus equipos contra incendio de manera operativa vamos a dar ahora si el señor Carrera tiene la palabra muy buenos días con todos y con los vecinos de Miraflores no quiero dejar pasar se ha resaltado lo que acaba de decir el comandante de la compañía 28 algo muy importante en este incendio que hubo en un sótano acá en la subida tejada para ser específico tuvimos dos valerosos serenos que su meta su norte fue los vecinos y por sacar a los vecinos porque se evacuó muy bien coordinadamente las tres fuerzas serenazgo bomberos y policía arriesgaron su vida tales así que se quedaron hasta sin aire sin oxígeno y los tuvimos que se tuvo que hacer una respiración ponerles oxígenos señor coronel valerosa la intervención de estos dos serenos que no siendo su distrito es su trabajo pero lo hicieron por el bien de los vecinos del ser humano mi más sincera felicitación por ello hágasele expreso en nombre de todo lo que pueda yo representar a los vecinos por esta ardua labor y para cerrar para acotar un poquito a ver si podría colaborar con ellos no solamente en Miraflores en gran parte de los distritos está pasando ello que el efecto constructivo nos está ganando hoy día levantan un edificio se cae una casa y estas mangueras contra incendio yo le pido a usted que es de la compañía de 28 y a Carlos y a Elena que es de defensa civil y un integrante más que podría ser el de obras privadas colocan la manguera pero no la prueban entonces no sabemos si realmente entonces que sea un requisito para cuando se entrega el edificio la conformidad de obra que la manguera esté funcionando porque a veces nos encontramos con unas sorpresas increíbles que nunca han sido probadas y los pobres vecinos llegan los Miraflorinos llegan y no sabemos el manejo era una acotación nada más muchas gracias si efectivamente y esto se puede hacer muy fácilmente exigiéndole a los edificios recién construidos el protocolo de pruebas todo sistema contra incendio tiene un protocolo de pruebas y de alguna manera no solamente verificar documentariamente sino también buscar alguna evidencia que la prueba efectivamente se ha realizado y que no solamente se haya llenado un documento si señor si señor teniente alcalde muy breve si bien es cierto la inspección de los edificios corresponde si hay una norma o una inspección de detalle que le corresponde a la municipalidad metropolitana de Lima sin perjuicio de ello igual hemos hecho la evaluación ya de varios edificios que no solamente incluyen estos gabinetes contra incendios sino el tipo de vidrio que estos tienen los obstáculos que colocan o ponen en las vías de evacuación ya hemos tenido de oficio hemos hecho muchas inspecciones en base a visitas inopinadas y también a solicitud de parte de muchos vecinos adicionalmente a esto dentro del kit de información que nosotros entregamos también tenemos la cartilla de incendios urbanos que esto no es un tema nuevo ya lo venimos repartiendo dos años y acá indicamos a los administradores de los edificios y a los presidentes de la junta de propietarios el trámite que deben realizar para la obtención del certificado de detalle y adicionalmente a esto hemos sacado ya cartas de manera directa al presidente de la junta de propietarios de los edificios para que procedan a la trámite que ya señalado antes y el señor Fernando Carrera tiene razón en ello sin perjuicio que el requisito para el otorgamiento de la conformidad de obra en el caso de la sugerencia de edificaciones no establece si mal no recuerdo esta prueba pero lo vamos a hacer como un protocolo con fiscalización obras privadas y defensa civil recordemos que está muy bien todo lo que se hace pero si tenemos dos casos en donde ya hemos visto que no ha funcionado quiere decir que hay algo en este sistema que debemos mejorar así de simple ahora si vamos a darle los pocos minutos que quedan y les vamos a pedir por favor celeridad para terminar esta reunión a tiempo si la señora Carmela Segovia ha pedido la palabra le vamos a conceder la palabra rogándole que sea muy breve buenos días señor teniente alcalde miembros del comité de seguridad ciudadana en primer lugar en primer lugar traigo el agradecimiento de los vecinos miraflorinos por la magnífica coordinación que han tenido para alertar acerca del sismo ellos manifiestan ha sido lo mejor y muy especialmente lo ha tenido nuestro alcalde de Miraflores porque han puesto inmediatamente las medidas de prevención y no solo la municipalidad con serenazgo también con nuestra policía nacional del Perú en una de las reuniones que hemos tenido con el comisario de Miraflores uno de los vecinos uno de los vecinos manifestó lo he escrito y él decía justamente acerca de de los sismos porque decía disculpen no es seguridad pero yo creo que ahorita como se está nos están dando estas medidas de prevención también puedo decir lo siguiente las construcciones en los distritos se autorizan dijo pero no se hacen la supervisión técnica durante la construcción asimismo el coeficiente de seguridad estructural para la construcción de edificios deberían consultarse al colegio de ingenieros que corresponden a la magnitud de los sismos que vienen ocurriendo eso es lo que manifestó el vecino también dijo de que estas construcciones estos edificios que se están levantando a veces lo están haciendo tan pequeñitas las puertas de entrada y salida que inclusive los vecinos que están en su carro en sus sillitas de ruedas no pueden salir entonces eso es lo que manifiestan ellos ahora en segundo lugar para manifestarles el agradecimiento la colaboración que ustedes como municipalidad nos están dando a nosotros los vecinos coordinadores de ambas municipalidades al habernos dado unos volantes estamos teniendo en la comisaría de San Antonio reuniones entonces nos han colaborado con estos volantes los estamos teniendo en los parques y ya lo manifestó el comisario de que manera se ha desarrollado lo mismo hemos tenido con el comisario de Miraflores en donde este caballero es el que ha dado esa sugerencia y una cosa que yo como vecina estoy notando es de que el triángulo este se está cumpliendo porque una de las vecinas flotantes que también asistió yo le digo vecina flotante porque ella manifestó que no vive en el distrito sino que viene a trabajar y que bueno como habían repartido los volantes la había interesado y ella también venía y pidió si pudiera asistir por supuesto que sí entonces ella manifestó y decía de que ella salía muy tarde del trabajo eso de las seis pero que se sentía segura entonces preguntó ¿por qué se sentía segura? porque veía de que habían los serenos caninos entonces ella ya más tranquila caminaba hasta tomar su vehículo bueno eso es todo por el momento gracias sí debido a que el tiempo nos está ganando y no quisiéramos que se prolongue solamente aclarar y creo que todos los miembros de este comité debemos tener la información correcta para poder aclararle a algunos vecinos por ejemplo veo con preocupación que hay un vecino que piensa que en la municipalidad no se revisan los expedientes técnicos o los planos con los que se va a construir quiero aclarar que hay una comisión multidisciplinaria de técnicos de todas las disciplinas inclusive participan miembros del colegio de ingenieros miembros del colegio de arquitectos participan los bomberos y no hay ninguna construcción que se autorice sin que la firma de todos estos técnicos e ingenieros esté plasmada en ese expediente ahí se verifican áreas para evacuación se verifican los coeficientes que se deben utilizar para los factores sísmicos es decir toda la expediente técnico pasa por y eso es uno de los motivos por los cuales a veces los constructores se quejan porque sus licencias se demoran y por qué se demoran porque pasan por este proceso entonces tengamos bien claro que las normas técnicas y las normas municipales establecen que si hay una inspección y se inspecciona me consta durante varias semanas porque se presentan observaciones y hay que levantarlas vuelven a presentarlo pueden aparecer nuevas observaciones es un proceso bien riguroso el que el que se sigue sobre todo acá en el distrito sin mayor pérdida de tiempo vamos a darle la palabra al señor Peralta el jefe del área uno para que haga por favor muy brevemente su exposición de manera que podamos terminar a tiempo gracias soy el presidente alcalde miembro del COISEC vecinos que nos siguen a 3 de Mira TV buenos días voy a ser breve preciso y conciso en mi exposición del área uno de las actividades realizadas del 28 de marzo al 3 de abril continuamos con la charla orientación y capacitación del programa basta de engaños el 28 de marzo el 22 empleado del hogar en el parque María Reis y el 3 de abril a 10 personas en la agencia de empleos colina cito en la calle colina 395 de 11.45 a 12 horas se les orientó sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos y recomendaciones generales de seguridad servicios especiales se continúan con los servicios especiales dispuestos para la sugerencia de serenajo en las iglesias seguridad en los colegios de la jurisdicción en la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con gran afluencia de público tamborilleros en el parque María Reis este domingo 30 de marzo se combinó a 45 tamborilleros aproximadamente retirándose a las 20 horas conforme está establecido en el hogar de Gutiérrez servicio a las 24 horas atención al módulo Santa Cruz se brindó 9 atenciones seguridad en los malecones seguridad en las playas de la jurisdicción a las 24 horas durante esta semana se realizó 4 apoyos de rescate siendo en total hasta la fecha 62 apoyos operativos en la presente semana hemos realizado los siguientes operativos en coordinación con la comisaría de Miraflores y el escobrón de emergencia sur motos lineales se han realizado 6 operativos interviniendo 404 motos se puso en la comisaría de la comisaría de Miraflores 8 motos 5 por no contar SOBAT 2 por no contar condiciones de conducir y 1 por no tener tarjeta de propiedad trabajadores en obra de construcción en coordinación con la comisaría de Miraflores y el escobrón de emergencia sur se han visitado 9 obras de construcción verificando antecedentes y registro y es un total de 376 obreros encontrados sin novedad comercio ambulatorio se ha orientado a retirarse de 22 ambulantes labor de vehículos se ha decomisado baldes y utensilios utilizados para esta actividad se ha orientado 12 lavacarros así mismo con apoyo de los cuadernos de emergencia en Lima Sur se está realizando la identificación de los posibles antecedentes o registro de estas personas patrullaje integrado con Serenango de San Isidro hemos tenido dos operativos dos patrullajes el día viernes 28 de marzo en la avenida Erequipa de Amburú de 22 a 00 y el día miércoles 2 de abril en el Olo Gutiérrez de 10 a 12 horas hemos tenido cuatro intervenciones resaltantes de la presente semana el día miércoles 26 de marzo 117.45 en la avenida del ejército 10.62 la persona que elaboraba como conserje del edificio registro requisitorio por hurto agravado fue puesto de exposición de la comisaría de Miraflores el sábado 29 de marzo a las 01 y 30 horas en la avenida de Santa Cruz cuadra 8 frontis del numeral 857 la persona que elaboraba como conserje registro requisitorio por falta contra el patrimonio fue puesto de exposición de la comisaría de Miraflores el sábado 29 de marzo a las 16 y 30 en la calle Torretaria cuadra 1 Bernardo Serenango es alertado por un conductor de un vehículo taxi por un sujeto que había intentado robarle amenazándolo con un arma blanca después de haberle tomado una carrera con la característica del sujeto localizado corriendo por la calle Pira cuadra 11 donde es retenido hasta la llegada del efectivo policial fue puesto de exposición de la comisaría de Miraflores y por último el sábado 29 de marzo a las 5 y 30 horas en la avenida de Arequipa cuadra 49 un tras segundo le indica el penal motorizado que había sido víctima del robo de sus pertenencias por parte de los sujetos en la movilidad de cogoteo con las características sostenidas se procede a la búsqueda de estos localizándolos a tres cuadras aproximadamente reteniéndolos hasta la llegada de la unidad móvil ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría de Miraflores para la denuncia respectiva ese es todo señor tinta alcalde con referencia del área número 1 muy bien muchísimas gracias por su exposición interesante y bueno hemos sido breves como se le ha pedido le agradezco por factores de tiempo yo quisiera dejar para la siguiente reunión el área 2 y vamos a invitar al señor Pinzas del área 3 porque nos quedan algunos minutos pero aprovechando me han mandado acá un mensaje que hoy día es el cumpleaños del señor Pinzas así que vamos a invitarlo a que haga su exposición y lo vamos a recibir con un aplauso por su cumpleaños gracias por el regalo señor tinta alcalde el integrante del Codicej vecino de Miraflores voy a tratar de ser mucho más breve continúa el patrullaje integrado con los distritos de Surco Surquillo y Barranco así como de la Policía Nacional seguimos visitando de forma inopinada los cambistas en sus puntos de venta en la campaña en la campaña basta de engaños hemos visitado dos agencias de empleo y en el parque Arguedas acompañados del personal de imagen de la municipalidad de La Molina habiendo capacitado 32 empleadas domésticas seguimos seguimos prevención de robo en el interior de locales comerciales en el centro comercial La Merced ubicado entre la avenida Benavides y la avenida La Merced se capacitó a cerca de 16 comerciantes que son a la vez también residentes operativos de control de motos lineales en los últimos 15 días se han efectuado 7 operativos de control de motos lineales habiendo intervenido 171 motos de las cuales 6 fueron remitidas a la comisaría operativos de construcción civil se han realizado dos operativos de construcción civil y como también lo adelantó el señor comisario de San Antonio se presentó positivo para uno de los obreros por tráfico ilícito de drogas fue compuesto a disposición de la comisaría para su posterior traslado a la división de requisitorias intervenciones resaltantes se capturó un arrebatador en el límite con el distrito de Surquillo intervino la policía nacional también y fue llamada a la comisaría de Surquillo en el interior de un vehículo de transporte la dama que ven ustedes llorando fue arrebatada de su cartera y el arrebatador fue capturado se intervino con la policía nacional y fue trasladado a la comisaría de San Antonio después otro delincuente bajo la fachada de vendedor de caramelos ingresó al restaurante el Bun Manllare que está en la calle Simón Salguero del distrito de Surco fue intervenido y con el escadrón de emergencia fue trasladado a la comisaría de Surco se recuperó un equipo completo de Taichi en el parque Castilla el sereno de servicio lo encontró entre los arbustos se ubicó a la dueña y manifestó que estaba valorizado un promedio de 300 soles quedó complacida y finalmente en el parque Reducto el sereno de servicio encontró un celular marca Samsung valorizado en 1800 soles y fue entregado a su propietario después de haberse ubicado eso es todo señor Inglaterra Ok muchísimas gracias el tiempo nos ha ganado y creo que valía la pena dedicarle unos 20 minutos o 25 minutos a los temas de defensa civil y estar todos cada vez más conscientes de que un desastre puede llegar en cualquier momento reitero el pedido de acelerar todas las acciones que se tienen que llevar a cabo para que estar mejor preparados y que Dios no quiera si ocurre alguno de estos hechos no nos coja desprevenido y que el plan pueda funcionar a la perfección Ok muy buenos días con todos hasta el próximo viernes